El jueves 21 de mayo del año 2015 en Jiquilpan, Michoacán, se llevó a cabo el acto conmemorativo por el 120 aniversario del natalicio del general Lázaro Cárdenas del Río. El evento estuvo encabezado por su hijo, por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Todo comenzó en la casa donde nació el general Lázaro Cárdenas, general divisionario. Ahí llegó Silvano Aureoles Conejo, Raúl Morón Orozco, varios candidatos del partido de la Revolución Democrática. Estuvo también presente Jesús Garibay, estuvo Silvia Figueroa. Y ahí, luego, ahora sí que luego de que pasaron a la casa del ingeniero, de ahí caminaron hasta la explanada en donde se encuentra un monumento erigido a la memoria de él, el general Cárdenas. Orador oficial de este evento fue el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, que destacó que la lucha del general fue por consolidar el ejercicio de la soberanía nacional. La lucha principal de Lázaro Cárdenas a lo largo de su vida, no sólo durante los años en que fue presidente de la República, fue por lograr, por abrir consolidar el ejercicio de la soberanía nacional. A esto se orientó la acción política que realizó primero en Michoacán, al frente del gobierno del Estado, convocando a campesinos y obreros a organizarse y a participar directamente en aquellas acciones que, con la entrega de la tierra y el respeto a sus derechos, pudieron mejorar sus condiciones de vida. Y esto mismo se puso en práctica en los años en que encabezó el gobierno de la República. Está sin duda el punto alto, el punto principal, el clímax de la política de defensa y rescate de nuestra soberanía con la exportación petrolera el 18 de marzo de 1938. Esto permitió que el país recuperara y manejara, de acuerdo a sus intereses, un recurso tan vital como el petróleo, que permitió, a partir de entonces y por un largo periodo, que el aprovechamiento de este recurso se constituyera en la base principal del crecimiento económico del país y de su industrialización. El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas insistió mucho durante su discurso sobre la necesidad de echar abajo las reformas impulsadas por el presidente Enrique Peña Nieto, de manera particular la reforma energética que dijo, puso en manos de intereses ajenos a la nación, la mayor riqueza de México. También recordó que mexicanas y mexicanos sabemos, sabemos muy bien qué tipo de país queremos. ¿Qué tenemos que hacer? Yo creo que en términos generales sabemos qué tipo de país y qué tipo de sociedad queremos. Lo mencionaba también Silvano hace un momento. Queremos una sociedad igualitaria. Queremos una sociedad donde no haya carencias para sectores tan amplios como los que ahora están justamente en condiciones de carencia. Queremos que haya educación, salud, seguridad social para todos. Queremos que haya oportunidades para los jóvenes, que las universidades no tengan que rechazar a quienes quieren formarse en el sistema educativo público y los niveles superiores. Pero para esto tenemos que trabajar porque estamos colocados en este momento, yo diría que sólo en este momento, en desventaja frente a otros intereses. Nos han impuesto estas reformas, pero si sabemos qué país queremos construir, sabemos cuáles son los cambios que tenemos que lograr. Necesitamos una economía que crezca y es posible poner en práctica una política económica de crecimiento sostenido en el largo plazo. Ahí está lo que dijo el ingeniero, que ya al momento de la entrevista, obviamente, se le preguntó a quién iba a apoyar, cómo lo iba a apoyar y qué es lo que se iba a hacer. Bueno, pues aquí lo responde muy sencillo, le dejo hasta el audio de la forma en cómo se le hicieron las preguntas para que no haya ningún tipo de problema. Así estuvo el asunto. ¿Sumará la campaña de Silvano? Yo no estoy haciendo campaña por ningún partido. ¿Pero su apoyo sí será para el candidato Silvano Aureoles? Mi voto será para él. Mi voto será para él, dijo Cuauhtémoc Cárdenas. ¿Qué opina usted de esto? ¿Le sirve, no le sirve? ¿Le perjudica, le ayuda, lo fortalece el apoyo del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas a Silvano Aureoles? ¿Esperamos su respuesta? Envíe, por favor, mensaje de texto desde su teléfono celular al número 4431 11 76 53.